El pasado 3 de noviembre en el Ayuntamiento de Villabrázaro ha tenido lugar una reunión, han asistido concejales, alcaldes, partidos políticos, representantes de organizaciones empresariales, sindicales, estuvimos también dos procuradores de esta Cámara, el señor Cavadas y yo, con una única preocupación y la preocupación, todos a una, tiene que ver con la amenaza de deslocalización de las instalaciones de la maderera de Villabrázaro y también de abogar por la reindustrialización de una comarca y de una provincia castigada por la desindustrialización. Por ello, entenderá la pregunta el Gobierno de esta comunidad, ¿qué actuaciones está haciendo la Junta de Castilla y León para evitar la deslocalización de las instalaciones de la maderera de Villabrázaro? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, señora presidenta. Señor Martín, mira, hay que hablar con propiedad y en este caso no puede hablar de deslocalización. Tiene que ser riguroso y, sobre todo, no actuar con miopia y no alarmar a la población. Porque, en principio, la empresa Cronospan, que es adquirió en su momento por liquidación de esa otra empresa, Tablicia, resulta que ni tiene centro de producción ni tiene centro de trabajo. O sea que no produce nada y no tiene ningún trabajador. En términos estrictos, usted no puede hablar de deslocalización. Así que, por favor, hable con corrección y, sobre todo, hable con propiedad. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Presidenta, digo consejera, vamos a ver. Ahora es cuando no he hablado con propiedad, porque he dicho presidenta en lugar de consejera. Mire, Cronospan, cuando adquirió en 2013 estas instalaciones, las hizo con un compromiso ante la autoridad concursal y el juzgado de Lugo, que iba a reanudar la actividad. No lo ha hecho. Cuando hemos preguntado aquí a su antecesor, el señor Villanueva, decía que la Junta de Castilla y León le pedía a la empresa que bajara el precio de la madera. Bueno, hizo un esfuerzo. La Junta de Castilla León sacó un gran lote de madera y la empresa ni siquiera se presentó a la subasta. Señora consejera, usted el otro día le ha dicho al alcalde de Villabrázaro cuando vino aquí a hablar con usted. No os preocupéis porque la empresa va a invertir, a hacer un par de inversiones en algún lugar de la comunidad. Pues mire, señora consejera, ya le digo, Benavente no es moneda de cambio. No hable usted que la empresa va a hacer dos inversiones en la comunidad para que el alcalde de Villabrázaro y toda la comarca de Villabrázaro y de Benavente en este caso nos cayemos para que haga la inversión en otro lugar. Benavente no se vende, Benavente no es moneda de cambio. Señora consejera, le entre esto bien en la cabeza. Y le diré más. La desindustrialización de esta comarca, y le puedo enumerar todas y cada una, pero casi no tengo tiempo, de las empresas que se han perdido. Se ha perdido. Empezó un efecto dominó la azucarera, la tabacalera, hermanos Torío, la Testil, también la empresa Fontanería Mañanes, Interpanel. Todo esto es la comarca de Benavente. Pero si vamos a Zamora, podemos hablar también de Alston en Corese o de Peba Fersa en Toro. Por lo tanto, señora consejera, tienen ustedes una obligación con esta comarca y con esta provincia, que es promover políticas activas de reindustrialización. Señora consejera, hablemos con propiedad, como usted dice, de reindustrialización. Y mire, mejor hoy que mañana. Pónganse de una vez por todas a activar políticas y políticas de reindustrialización y políticas de activar también el Corredor Atlántico y políticas también en favor del Benavente III. Están tardando ustedes demasiado y Benavente y la provincia de Zamora no pueden esperar más en el rincón del olvido. Señora consejera. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señor Martín Benito, en principio esta empresa, Cronospan, compra en un concurso de acreedores y en liquidación a Interpanel, antes se llamaba Tablicia, es una de las que ha numerado usted, evidentemente, y lo compra por una decisión del juez de lo mercantil a propuesta de la administración concursal. Y paga por ello 20 millones. Pago que sirvió en ese momento para poder pagar los sueldos que se debían a los trabajadores. Y aparte de eso, también muchos se recolocaron en otras empresas que tenía Cronospan en Castilla y León. Otras factorías que tiene Cronospan en Castilla y León. Es verdad, Cronospan es una de las grandes multinacionales madereras, que tiene tres plantas en Castilla y León, además de la de Villa Brázaro, que no está cerrada, que ahí está y sigue siendo propiedad de Cronospan. Tiene otra en sala de los Infantes y otra en Burgos, por adquisición también de la antigua Interbón. Tiene dos con actividad y una sin actividad. Le voy a dar un dato que yo creo que es significativo. En la provincia de Burgos lleva invertido en este momento más de 230 millones de euros. Y además da trabajo a más de 300 trabajadores directos y por cada empleo directo en este sector se generan 10 indirectos. O sea, que vamos a hablar de una empresa a la que tenemos que tener mucho respeto. Señor Martín, evidentemente en la Junta de Castilla y León estamos en contacto con la empresa, en contacto con el alcalde de Villa Brázaro y en contacto con quien sea, porque lo que nosotros tratamos es de trabajar por Benavente, por Zamora y por Castilla y León. No le quepa la menor duda. Evidentemente hemos estado con la empresa a ver si es posible que en Villa Brázaro se mantenga algún tipo de actividad. Pero no es una decisión de la Junta de Castilla y León, es una decisión empresarial. Oiga, o sea, y además de un grupo que, como le decía, ha apostado fuerte por Castilla y León. Pero no quiero dejar de decir algún dato, porque usted, como siempre, está vestido de ese pesimismo gris. Entonces, estamos haciendo cosas por Benavente y por Zamora y por todo. Sí, mire, ahora mismo con la lanzadera se han apoyado 147 proyectos empresariales que han accedido a más de 21 millones de financiación y con ello se ha permitido conservar 1.962 empleos. Se han puesto medidas de promoción de suelo empresarial y vamos a mejorar precisamente las del polígolo de Villa Brázaro, porque no hay actividad y queremos que exista actividad en Villa Brázaro. Y, por último, mire, a ese pesimismo que le caracteriza. Entre enero y septiembre de 2016, en Zamora se han creado 151 sociedades mercantiles, un 16% más que en el año anterior, más que en Castilla y León, que ha crecido en 12, y más que en España. O sea, que, señor Benito, por favor, quítese esa chaqueta gris de pesimista y trabaje con nosotros por Benavente, por Zamora y por Castilla y León. Gracias.